Muy buenas a todos chavales, bienvenidos de nuevo al canal de Limpowa, bienvenidos a esta serie de Bioshock para Nintendo Switch Venga, vamos a continuar, justo donde lo teníamos, ya sabéis, un capítulo un tanto ajetelado Seguimos en la búsqueda del Dr. Steinman, se supone que ahora mismo nuestro objetivo es encontrar el plasmino de telequinesis Vamos a escuchar un audio No saben hablar más que de ojos azules y de la forma de la frente A mí lo que me importa es por qué nace uno fuerte y otro de bien Uno listo y otro estúpido Todas esas muertes ¿Crees que los alemanes podrían haberse interesado por algo útil? Ya sé que no es por aquí, pero bueno, ya sabéis que a mí me suele molar primero ir a donde no es Venga, me voy a cagar en vuestra puta madre ¿Dónde disparáis de aquí? Ah no, que es una mierda de estas Vale, 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 vale Es que me había parecido escuchar No se puede abrir Usar llave, pone ¿Dónde ponía usar llave? Vale, no la tenemos La traemos, no la traemos, somos tontos, somos tontos Vale, no tenemos la llave Es una obviedad Vamos a la puta Vamos por nada, vamos por el sitio que nos dicen que hay que ir Básicamente porque no podemos ir por ningún otro sitio Nada No hemos intentado, eh Que conste Vale, está nada, está nada Eso es algo, eso es un audio, ¿no? Ahí hay un plasmido, eh ¿Y ese ruido? Bueno, vamos a escuchar el audio Ensayos de telequinesis Ensayo clínico lote 23, doctor Suchot Cliente Fontaine Futuristic El trabajo en el plasmido de telequinesis marcha bien Levantar objetos a distancia no hay problema Mover objetos por el espacio no hay problema No puede parar una bala Pero puede atrapar y lanzar un objeto que se mueve rápidamente El problema no es el plasmido Sino el tiempo de reacción Suchot tiene una idea para un nuevo plasmido Interruptor de lanzapelotas ¿Tú estás seguro que me vas a lanzar una pelota? Bueno, vamos primero a coger la telequinesis Levanta cosas grandes con tu mente Lánzalas contra tus enemigos ¿Qué más necesitas? A ver Te has quedado sin ranuras Y tendrás que reemplazar un plasmido Puedes comprar más ranuras En un jardín de las recolectoras Te puedes volver a equipar con los plasmidos Reemplazados en un banco genético Vale, vamos a quitar el rayo Lo siento mucho Oye Lanza objetos contra tus enemigos Atrapa incluso granadas Y lánzalas de vuelta Es una putada porque el rayo es súper importante Por ejemplo cuando encontramos una maquinita de estas que nos quiere disparar Mantén pulsado el gatillo izquierdo para agarrar objetos Suelta el gatillo izquierdo para lanzarlos O pulsa ahí para soltarlos Mantén pulsado el gatillo izquierdo también Para atrapar granadas o pelotas de tenis Vale A ver La, 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 la No me está quitando esto Hostia No me Sí, sí que me he quitado un poco Sí que me he quitado un poco Vamos a dejarlo Y parale a tu puta madre Vale Lo malo Es que imagino Que esto Nos lo habrán puesto para usarlo ahora Hola que tal Todo bien por aquí Abre, abre Es que no puedo pasar Yo te lo digo Vale, aquí no te veo Chico, 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 chico ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Fiera Bueno, vamos a esperar A que acaben las fallas Vale, seguimos Dejad de vivir en paz Joder, con el agua del capullo Aquí, por ejemplo, el rayo Ah, piratear Vale, venga, vamos Vamos a ver Venga, a ver Ah, por culo Hola Me salía más parado comprarla Que estar haciendo el gilipollas De hecho, tal cual Vale Nada más por aquí Vale, pero no parece que vayamos a encontrar nada más por aquí Que la telekinesis Así es que Nada, vamos Me imagino que me la voy a tener que poner Así es que ¿Por aquí entra? Ah, sí, por aquí he entrado Me queda sin saber cómo llegar al otro lado Ah, que este es de bombas, ¿no? Este era para cogerle las bombas Vale Creo Sí Vale Más para arriba Oiga, no sé si estoy viendo yo por aquí algo brillantito Ah, tengo dinero, ¿eh? Pero bueno, ahora mismo yo creo que no necesito nada Creo que voy bien Que no sé exactamente para dónde es Para acá Vale, vale, sí, era por aquí Obviamente era por aquí Aquí está el de las bombas, ¿no? Mira, tira ¿No te puedo matar? No aparece Vamos Vamos a escuchar audio Del doctor Steinman Con la diosa, ¿eh? Ojo Steinman dijo He venido a liberarte de la tiranía de la banalidad He venido para mostrarte un nuevo tipo de belleza Le pregunté ¿Qué quieres decir, diosa? Simetría, querido Steinman Ya va siendo hora de que hagamos algo Con la simetría Perfecto 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 Oye ¿Terminas de recargar o...? Vale Esto de no tener... Porque aquí hubiese venido de putísima madre Poder incinerarlo, ¿eh? Digo, poder electrocutarlo y piratearlo Me cago en su puta madre, tío Es que no tengo ¿Por qué esto? ¿Realmente? Ah, pues sí ¿No te crees que sí que los coge? Me está dando Y de verdad, Carlos Bueno, venga Vamos Esto es lo que pasa Esto es lo que pasa por... Bueno, mira, motiquín Por quitarse el de electro Me lo están haciendo pagar Pero bueno Está claro que para este acero Hubiese sido mucho mejor el de electro, tío Pero yo qué sé Es lo que tiene no acordarse tampoco del juego Joder Buah Madre mía ¿Dónde está? Es que no sé dónde está Oye Alerta de seguridad ¿Dónde estoy? Paramos Estoy jodidísimo ¿Dónde está? Madre ¿Ya o qué? No Ahora sí Madre mía, tío De verdad, eh Comprar Me cago en su puta madre Mira, ahora verás Ala Va por culo Bueno Bueno, no está mal Parece que de balas Me he quedado con... Bueno Lo bueno es que llevaba bastantes Y aquí tengo más Tampoco Vale, vale, vale Bueno, venga Digamos que ha merecido la pena Es que las alarmas Yo no me acuerdo Si se pueden desactivar De alguna manera O me las tengo que comer Sí o sí De eso la verdad Es que sí que no me acuerdo De eso no me acuerdo Estaría bien Vale Afrodita recorre estos pasillos Reluciente como un bisturí Vale Steinman me llama Steinman Tengo lo que andas buscando No tienes más que abrir los ojos Y cuando la veo Me corta en un millar De hermosos trozos Hombre, no sé yo Bueno Me imagino que vamos al... Me imagino que vamos al mismo sitio Bajemos por donde bajemos Sí ¿Hasta aquí el amigo o qué? Bien, bien, bien Muy bien Muy bien Perfecto Bueno Oye, por favor ¡Hostia puta! Hola, ¿qué tal? Ah, lo va por culo El doctor Steinman Y el doctor su puta madre Ya ves Acceso a emergencia Balas, balas Hombre Bien, bien La palabra Y se encargará de ese cabrón enfermo No olvides coger la llave de Steinman Y vuelve al acceso de emergencia Yo por mi parte me estoy dirigiendo A la parte posterior de Porneption Llegaremos pronto Vale Hemos perdido un eléctrico Y ya está Esperando como para acabar la frase Pero no, la frase se acababa ahí Vale Vamos a buscar por aquí No sé Ah, vale Yo no sé lo que cogía Un diario Hilo del cuadro Disolución La nariz tiene un aspecto estupendo Doctor Steinman Doctor Sabes Ahora que me fijo No me había dado cuenta De lo mucho que le huelga La piel de la cara Bisturí Disculpe Bisturí Bisturí ¿Quién necesita para un lifting? Bueno Ya que estamos Buah, que bueno A ver Había otro Hay otro, eh Vale, vale, vale Ahora, para mí Ey, he dicho para mí Jeje Vamos al máximo A botiquines, eh Ojo, cuidado A tutti planning Vale Vale Hay incluso uno de más Pero bueno Por aquí Imagino que no vamos a volver A ver Es que Vale Perfecto Aún no puedo Ahora, cuidadito Que nos conocemos Sobre todo que hablo de Electro Es que también sirve para Abrir algunas puertas ¿Sabes? Ha entrado una por aquí ¿Qué dices? ¿Qué dices? Vale Es que no sé a dónde ibas Como pollos desbocados La verdad Descarga estática El técnico de descarga estática Te convierte en una En una bobina Tesla Ambulante Que electrocuta A cualquiera Lo bastante estúpido Como para golpearte Siéntete a salvo Con descarga estática Esto está de puta madre Tírale Dinerito Hemos cogido un poco, eh Vamos aquí con Dinerito fresco Hola, ¿qué tal? ¿Alguien por aquí? Sí, no sé yo No sé si me apetece mucho Tampoco Hostia puta Eso sí, aquí fuera Dios, Dios ¿Qué está pasando? Han venido como flashback Del barco, ¿no? Hostia Escucho a Little Sister Esto es lo que se ha abierto ¡Oh, no! ¿Esto es el Big Daddy? Ha muerto el Big Daddy Hostia Yo, todo su poder Mata ¿Qué puede tener? ¡Oh, no! No te acertes a ella O tú serás el próximo En recibir un disparo Tranquila, doctora Tan solo busco Una pizca de Adam Lo justo para tirar No permitiré Que haga daño A mis pequeñas No pasa nada, chico No es una niña Ya no La doctora Tenenbaum Ya se encargó de eso Por favor, no le hagas daño Es que no tienes corazón Sí, bonito sermón del monstruo Que, para empezar Creó esas criaturas Cogió a pobres niñas Y las convirtió en eso ¿No? Escucha, chaval No sobrevivirás sin el Adam Que tienen esas cosas ¿Estás dispuesto a cambiar tu vida Y las vidas de mi mujer e hijo Por los pequeños Frankenstein De Tenenbaum? Espera Hay otro modo Usa esto Libéralas de su tormenta A ver De esto sí que me acuerdo Más o menos Más o menos Yo lo acabo Yo recuerdo Ahora puedo cosecharla O liberarla De hecho, vamos a acercarnos Hola, amiga Vale Elige si quieres rescatar A la Little Sister O cosecharla Si la cosechas Bueno, ya nos lo van a explicar Si la cosechas Obtendrás el máximo de Adam Para invertir en plasmidos Pero no sobrevivirá al proceso Si la rescatas Obtendrás menos Adam Pero Tenenbaum Ha prometido compensártelo Esto Si no recuerdo mal Lo que no te dicen aquí Es que para tener El final bueno del juego Tienes que salvarlas a todas Entonces Bueno Tienes la opción como Avariciosa Que es No, quiero tener mucho más Adam Para luego poder invertirlo En mejoras del personaje Pero claro Es ser malo Por así decirlo Vamos a intentar Hacer el final bueno del juego Así es que la vamos a rescatar Nos van a dar menos Adam Con lo cual el juego Se va a hacer un poco más difícil Pero bueno A ver, se van por ahí Eso es lo que yo decía Bueno, sí Me la dan al final del juego ¿No? Pero Amigo Atlas No sé Si te cruzas con otra de esas máquinas Del jardín De las recolectoras No dejes de coger un nuevo plasmido o dos Si no salen demasiado caros Claro Vale Se está riendo por ahí alguien Bueno chavales Creo que es Un buen momento Para dejarlo Por aquí Un capítulo bueno Donde hemos vencido Al Doctor Stayman Donde hemos avanzado Donde hemos conocido A nuestra primera Little Sister Aún no hemos conocido A nuestro primer Pintarillo Eso va a estar Bastante Más interesante Así es que nada Venga Nos vemos aquí chavales Hasta el siguiente vídeo